qué pasa chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo os traigo captain suaza ace el tornado la liga que teníamos preparada no he intentado hacer directo pero no me funcionaba no sé qué coño pasaba así que bueno os traigo un poquito de cómo funciona el modo pvp y cómo se juega y el campeonato que teníamos que hacer así que vamos a echar clasificación modo clasificatoria yo la verdad es que tengo pocos jugadores así que tengo un montón de amigos en plan que están conectados me voy a invitar al del tojo que es jugador clave y le voy a invitar a un colega más un suplente fuerte uno estoy yo que soy bastante malo pero bueno y de club no necesitará uno no les puedo invitar pero están desconectados así que nada le voy a enchufar al partido cosa que no me funciona hay un david en david en mi esto ha entrado de locos pero no entiendo por qué no me va así que vamos a tener unos cuantos partidicos estos no están en el mío bueno me voy a meter por el total a ver qué nos toca básicamente intentaba hacer streaming pero no podía no sé qué coño pasaba así que bueno vamos a ver si me puedo meter al wow perfecto misaki con el otro manolin bueno se mete al esto así que no sé si tenemos alguno con un portero bueno pero no sé cuál sea el mejor bueno no sé qué portero pillar me va a confiar en el mío que está fuerte bueno nosotros tiene un equipazo del horror también te digo bueno vamos a intentar vamos a jugar con el misaki llevaré cositas a ver eh las tácticas están bastante guay bueno nosotros jugaremos con el isi zaki de defensa que al final debería de el manolin debería de parar todo todos parece que son delante de los porteros así que lo veremos pero bueno pero bueno vamos a ver he de tal hacer un directo cuando pueda porque no he podido ojo misaki bueno nosotros jugamos porque hay cositas el isi zaki es un chupón de la hostia que anda tú que épicos chupones mejor soda no lo dejéis chutar cabrones que andáis porque lo dejéis chutar no es normal que el gordo está fuerte todo el izago es un chupón eso es sano mete gol se inca este pago del chupón se ha incao nosotros aún nos están cansando el portero nada que bueno vale la he intentado la he intentado me comenta quería centrarla desde la banda tío pero me ha salido mal que bueno pásala que hace el sano ese tío está loco no sé qué andan tú no sé qué está haciendo mi equipo pero podríamos llevar metidos 30 goles y al final por la nada vale me trolean no nos ha amparado el isi zaki madre del señor tú la quería pasar está intentando hacer la de la banda y luego pasársela al sano pero no puedo no me dejan chuta uno gol madre mía madre mía madre mía es imposible le estamos pegando un baño y luego nos llegará en una y nos meterá en gol épico izawa qué bueno no le metemos gol me esquivan todo el rato tío no 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 al soda no ha echado fuera el balón no lo había visto nunca que alguien eches el balón fuera no te inques qué cagada bueno está fuerte el gordo está fuerte pásala tío le meto un mensaje de que la tiene que pasar nos va a meter gol al final nos van a meter gol bueno el gordo menos mal qué hace pásala por favor pásala te hincas te hincas no sé por qué no la paséis a mí que soy el que tiene técnica tío pásala pásala sí vamos por fin un gol no me lo puedo creer increíble tú en el último minuto no estaban no estábamos conseguiendo hacer un puto tiro no me jodas madre mía ojo que me tomas el segundo ojo que viene el segundo pásala 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 es que por qué chuta con el izagua que no tiene técnicas no lo entiendo el izagua está para robar el balón eso es bueno mi equipo está increíble va a chutar con el izaga que nada pues hemos ganado el primero porque era bastante bastante complicado bastante complicado 6 con 1 tú bueno el primero más o menos lo hemos ganado dentro de lo que cabe nos ha costado pero ha estado bien vamos a buscar a otro estábamos fuertes estábamos fuertes a este no lo puedo invitar no sé por qué no me deja ah vale ya lo había encontrado no voy a jugar más con ese te voy a jugar con otro está aquí me gusta la verdad izagua se ha pillado no sé con quién jugar la verdad debes ha pillado sana venga voy a jugar con el izaki por hacer un cambio pero no sé si con eso vamos a jugar si te digo la verdad y portero que tenemos ninguno ha subido así que da igual que pillemos venga el portero madre mía está muy complicado nada está contra un un izaki el sano yo me voy a quedar en la portería así que si van a tirar voy a parar todo ya está y nosotros espero que metamos gol ellos van sin defensa nosotros con el izaki que yo no sé hacer entradas pero no pasa nada haremos algún tipo de técnica más o menos madre del señor bastante complicado va a estar vale yo voy a quedarme en la portería a defender no voy a hacer nada más me voy a quedar súper atrás defendiendo épicamente ojo al taqui el taqui es muy bueno regateando os lo recomiendo mucho que lo utilicéis sobre todo en los eventos chuta por favor que hace que hace es que que hace la gente no lo entiendo no lo entiendo ver atrás ojo al sano que está fuerte nada nada contra el gordo nada que hacer me va a quedar en la portería voy a hacer la táctica que había dicho que iba a hacer porque estoy haciendo el tonto no lo puedo creer nos están jodiendo uff uff Nakanishi está un poco cansado ahora por favor hay que ganar los partidos son unos chupones si pásala eso esta aquí tiene para chutar esta aquí tiene que chutar si es buena es buena era buena me va a quedar en la portería me va a quedar en la portería y ya está que hacéis es que es que no entiendo porque se pillan a sano tío si es que no chuta sano lo malo es que no tiene tiro tienes que hacerle pases con la cabeza que bien Izawa tu Izawa está muy fuerte eso es que bien ¿taki? no si te pones muy cerca del Nakanishi te revienta así que ojo vale hay cositas vale vale tranquilos joder te están robando todos los balones que tupada ojo la volea la parada la parada sumo del gordo la estamos cansando ah que ha entrado no te inques épico golazo épico golazo estamos fuertes equipo yo me voy a quedar en la portería mirad mi zona tactica con Izaki es lo que hay que hacer hay que quedarse cerca también tampoco mucho ¿por qué no las paro? no he entendido por qué no las estoy parando la verdad ojo que bien ojo la gente no tiene como lo hace para defender porque es bastante complicado eso es la he robado tú ojo que nos vamos al ataque ah quería pasarla estoy cagándola mucho estoy dando bastante pena pero estoy haciendo cositas mira como Piyaliz dice aquí mira como corre para volver no dios mío gordo vamos paradón chaval me han troleado ahí un poco vamos gordo maldición es que no puede ser que te la robe ni a la mínima que te la roban ya la pierdas tío que mal 1-1 vale su portero está cansado así que no pasa nada venga va vas a ser al Taki eso es Taki tú ¿sí? ¿por qué te vas tan cerca bro? ya está he hecho un robo otra vez pasasel al Taki pasasel al Taki pasasel al Taki ¿qué haces? pero si Sano no mete goles no lo entiendo no tiene técnica eso no la pasas al Taki es el que tiene técnica mira mira aquí la pillo yo o va a ser que no vamos va pasasel al Taki eso es Taki tú regatea hacia el otro lado vamos chuta es que le está tirando todo el rato al gordo sin técnica y estamos perdiendo el tiempo no me fastidies épico épico y si Saki al menos he parado en la potencia del tiro que eso es lo que hacía falta la parada de la cara no te inques vamos a perder no te inques vamos a perder tres segundos queda más el descuento no puede ser vamos pasasela ¿sí? ¡vamos! ojo eh ojo que empate ojo que empate vamos allá a por la épica nueve segundos nos va a dar que bien la última pasasel al Taki ¿al Taki? no tío empate ah lástima voy a jugar con el Oda tío que el Oda es muy bueno vale ah que pena a ver a ver nos vemos tiene un jugador en suplente en titulario ¿ojo que le va a dar? ¿ojo que le va a dar? no sé si le va a dar voy a echarme otra madre mía me ha mandado alguna recompensa así por subir el titular así le va a dar una random a ver qué pasa voy a jugar con el Oda o con el Taki no sé tío el Oda me gusta mucho a ver el Taki está bastante fuerte la verdad que Misaki es Misaki no tendría que jugar con Misaki a ver si alguno se pilla el defensa si no me lo pillo yo pero vale los demás jugadores nos están listos vamos a iniciar otro qué pena bueno ok ah me han robado Misaki joder me han pillado a todos tío bueno si juegan con esos jugaré con Misaki que venga vamos equipo estamos fuertes tenemos al Sano tenemos al Misaki y Shizaki me va a poner la portería y yo no voy a hacer nada más Oji Sonu y partita uu ojo que tenemos a Morisaki vamos a pillar Morisaki que está fuerte uff los otros tienen buen equipo todo Nankatsu básicamente comandante veremos qué sucede venga va vamos a defender como titanes a todo lo que tiren yo ¿por qué no la paro? eso es pases cortitos ahí el Isizaki está rotito épico nos están robando todo bien viene Isizaki joder pero no para nada no consigo parar nada que bien pasala que están todos solos todo es malísimo este pavo ojo Misaki ojo el cabezazo de Misaki ojo el cabezazo de Misaki épico ojo Morisaki también está fuerte wow Morisaki está increíble tú ojo Izawa el cabezazo ojo Izawa golazo el equipo fuerte el equipo está fuerte yo defendiendo me voy a quedar aquí me voy a quedar haciendo el bloqueo facial todo el rato no pero ¿por qué no lo paro? es complicado defender es complicado defender voy a tener que estar haciendo todo el rato entradas y cosas así porque si no pásala al Misaki paradón o sea que no tiene el tiro estoy disparando todo el rato lo de que haga pases que coño que bien épico robo eso es la consigues la consigues equipo si si ojo ese Izaki si la para pero el mío que robo hecho eso es sano eso es Misaki puede tirar Misaki el chute para donde Morisaki que tú para Morisaki para todo uff 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 cabezazo de Lizawa tú la han dado a Puerto Rico pásala no sé qué anda bueno la han quitado de milagro tú épico sano está haciendo la conexión un poco patata ahora pero si si el robo que acabo de hacer que poco se comenta que acabo de salvar al equipo eso es meter un gol ahora chavales el Morisaki está seco tú no chutes porque chuta a San y no chuta a Misaki si Izawa cabezazo te lo comes eso es a lo cristiano tú el portero ni la ha visto vamos vamos estamos fuertes no tengo que pararlo que bien Morisaki saliendo de la portería puro Neuer sano que haces sano ahora si que la paro chavales vale está el sano no el sano no está jugando el sano no está jugando no sé por qué así que hay que aguantar no me fastidies si venga paradón vamos eso es eso la paso al Morisaki todo el rato la mía es la sucia pasa la pasada a Misaki que chupón tío siempre igual la paro la paramos no me lo puedo creer tío porque es un chupón el pavo este el sano que barbaridad todo el rato igual mira que tenemos el descuento y tal se puede vamos Misaki no me lo puedo creer que lo haya parado no 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 me ha pasado se me ha ido vamos tres segundos no da tiempo no da tiempo dos empates y una victoria ay que mal tú la habíamos tenido la habíamos tenido todo el rato para ganar pero al final bueno ha estado mal la verdad que jugar con Misaki es bastante complicado tío o sea al final a mí de los que me gustan es el hay que subir los jugadores hay que ir subiendo los jugadores y a mí me ha costado un poquito porque al final en el modo clasificatorio bueno tienes estos y ahora puedo subir puedo hacer un desarrollo de talento no bueno tienes los destes de jugador y tienes el grado de dominio si juegas con ellos los aumentas un poquito y me ha costado un poco tío me ha costado un poco el Misaki algo mejor pero grado de dominio también bueno te dan medallas por jugar con ellos así que el Misaki tal me las llevo para conseguir algún otro personaje pero es complicado tío es complicado el Misaki es bastante difícil porque he intentado bloquear unas cuantas y no me ha salido con el Misaki sí que he podido un poco más jugar incluso he metido un gol pero bueno no estaba mal es difícil o sea es difícil sobre todo cuando juegas con estos con estos personajes que como no sea un gol adornado por ejemplo el que está roto es Subasa o sea amiga como es Subasa Subasa va roto Ken es muy bueno de portero Hyuga también está bastante bien Hyuga regate y tal está bien Subasa es una maldita bestia sobre todo o sea se nota que es una locura y luego de portero es por bueno está en el que son unas bestias Jito también es muy bueno aunque a mí quizá que me gusta más que Jito la verdad es bestial pero complicado yo me imagino que ahora la cosa es un macho yo me molaría mucho conseguirlo porque está roto pero bueno consigues con las medallitas al final 7500 y nada el portero también un poco de superando lo que nos de los puntitos porque en Acanis al final los porteros también no sé si os habéis fijado pero se elige como uno de entre los cuatro que la gente tenga entonces es un poco complicadete es un poco complicadete conseguir algo y los jugadores que consigues en el modo normal se van a PvP así que nada al final siempre hay que tener un poco claro cómo quieres jugar si juegas con tus colegas lo bueno es si juegas con Sano pues tener la banda pues un Taki va así para ir centrando balones y tal porque es bastante complicado si no tiene que haber jugado con el Oda porque el Oda porque el Oda la verdad que es bastante bueno y no sé por qué no está jugando con el Bomis aquí en sí es lo mismo prácticamente que Oda tirando así que hubiese servido igual aunque Oda es verdad que interceptando es bastante bueno porque estos es que han estado intentando tirar con Sano que Sano al final vale que está guay pero es que Sano tienes que tener el cabezazo porque si no no hace nada o sea a ver están los atributos y tal pero bueno si está aquí ahí he estado parando alguna cosilla pero el resto sin más complicado y nada gente os recomiendo mucho que entréis al Discord oficial de Captain Tsubasa que entréis también al Discord oficial bueno de mi canal porque ahí solemos jugar torneos y tal y tenemos cositas y yo creo que os merecerá la pena sinceramente está muy interesante se puede jugar a dichas cosas y bueno yo estoy jugando un poco más con este Misaki y tal me rentaría que hubiese gente que jugase con algún tipo de rol diferente podamos centrarnos y hacer una especie de equipo la verdad es que es complicado también tengo la federación por si os interesa entrar esta sería mi Fede la información básica del club es el director Lendar luego ahí estaríamos el Brock Hunt yo recomiendo entrar podéis entrar todos los que queráis y bueno os renta hay 15 al 30 personas y y y y y eso gente nada me vais hablando en el Discord me mandáis a selección para entrar si queréis y vamos hablando mis panas un placer hasta la próxima augur un placer un placer